La inspiración ya no flota y las fuerzas se negotan Como escribo notas el corazón explota Si tus besos son venenos soy la mente más suicida Si tu cuerpo es el cielo yo me quedaría sin vida Y si tus ojos ven y yo en el espacio son dos estrellas Subiría por tu cabello lacio para estar con ellas No puedo pedir más de lo que contigo yo tengo Basta con saber que con nadie más me entretengo Y es que eres especial, te juro no hay mujer Lo que psico me atrae, me domina tu actitud Y es que me encanta que seas así Enojado, feliz, yo te quiero para mí Vamos, no le pongas fino al sentimiento Siento lo que sientes y sientes lo que siento Dentro dentro, en la habitación del corazón Se organiza una fiesta, solo hay una invitación Que dice, te espero mi amor, no llegues tarde Tienes posdata bonita, te quiero de a madre Yo, te quiero de a madre Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Mi amor es inmortal Si no lo puedo negar Y que bien que soy vivir Y que bien que soy vivir Si igual no me siento Yo, 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 yo Pongo nota en mi cuaderno Cada momento se vuelve eterno El día que me muera me fugaré del infierno La muerte no es obstáculo para poder tenernos Aún después de muerto sé que igual podremos vernos Nos estamos enfermos de amor No cabe duda El amor es como el sida No existe ninguna cura Olvida tu cerebro en casa Y procura pensar con el corazón Para amar con locura Que no necesito ver más allá de tus pestañas El brillo de tus ojos me regala las mañanas No necesito ser alguien que juega y engaña Porque al final de cuentas uno a sí mismo se daña Acompáñame Hay otra que regir A vivir y a morir A subir, a ser feliz Porque quiero estar contigo Para toda la vida Aparte de bonita Considero que eres chida Una historia real ¿Cómo sirve a final? Adiós, te cuidas mi vida Punto final Yo, este es el punto El punto final De la canción Pero nunca en nuestra relación Ni en la historia Pueden pasar los años Y seguirás siendo mía Por siempre French Produciente Los días French SC Por siempre Vuestro C6 Pensú Los días 고